Ay, qué bueno estuvo ese chiste continuado, yo quiero participar un día, buenos días mis periodistas, defensores, acusadores, ya vi la tamaica bailando vallenato, atacando a ese menor. Hola, somos misteriosos. Hola. ¿Cómo estás? Bueno, aquí todavía no aguanto la risa con el primero que cantó. Ay, qué malo, ¿verdad? Esa fina horrible. Vamos con el primer caso y lo presenta Atamaicana Soa, ¿qué trae? Bueno, traigo a la exnovia del Mister Venezuela, Jesús Zambrano, allá en Miami, que él parece que tenía un romance con Paula Arcila, una de las archiamigas de la doctora Nancy, en quien tiene la razón. Entonces él estaba viviendo con esta muchacha y le ofrecieron el papel en la novela Los Secretos de Lucía, se vino para Caracas, se terminó la relación y bueno, él la llamó en estos días porque va a ir a Miami a grabar unas escenas y le dijo, mire, yo quiero pasar por allá para recoger unos checheritos que dejó y una ropa. Y la tipa con su acento cachaco le dijo, ¿cómo es la cosa? Que usted viene, vaya a buscar su ropa en el basurero de Miami, vea. Y va con su novia ahora, la nueva esa Miss que carga de novia, Miss Internacional, porque yo aquí todo lo boté para la basura. ¿Cuál novia? Y entonces, ¿pero qué es eso? Con Elia Negri. Con Elia, la grandotota. Exacto, pero ¿cómo se va a poner esta niña con esos celos al estilo películas mexicanas de los años 50? Qué ridículo es esa. No, niña, y con esta crisis botando ropa. Botándole todo, que celos tan antiguos, no, 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 que se vaya para el calabozo. Ay, qué indústima. En vez de guardarle la ropa al pobre muchacho, vale. Sus interiores, sus medias, sus cosas, también ese muchacho, ¿verdad? A mí me gustaría saber en qué término se produjo esa ruptura, porque si ellos estaban empatados y él se viene para acá y de repente a larga distancia, por teléfono, por mensaje de texto o por ping, le dice que la cuestión se acabó, puedo entender perfectamente que ella se siente indignada y los peroles que él haya dejado en la casa los haya mandado para el mismísimo carrizo. Pero parece que no fue así, terminaron y él se vino. Yo, la verdad, que no creo que ese empate sea de verdad. Porque él no estaba como involucrado en un escándalo por ahí. Sí, verdad, por otra cosa, por otra cosa. Tú quieres decir que el empate... Pero no, 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 yo lo que quiero decir es que él vino nada más a hacer unos pocos capítulos. Él no estaba ni era protagonista de la telenovela, ni estuvo durante toda la trama. ¿Cómo va a dejar todas sus pertenencias si él sabía que venía unos días para hacer los capítulos aquí en Venezuela? Tú quieres decir que el empate es como el empate de... No, no, yo estoy diciendo otra cosa, Tamaica. Y lo otro, Tamaica, bueno, primero, mamá, te extrañé porque me dijeron que te andabas depilando. Sí, me estoy depilando. Sí. Me dice el brasilero. Sí. Quedé bella. Ah, me imagino. Lo que te quería decir es que, bueno, a lo mejor una mujer celosa por su macho vernáculo, me imagino que, bueno, debe pelear patas para arriba. Para mí es que él habló en inglés y ella no aguanto y terminó con él. No, pero si él habla cuatro idiomas, según él. Sí, pero si él lo habla bien, chuputo. Ay, somos misteriosos. No, 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 yo no aguanto la risa. No, 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 ya va. ¿Ella era novia de quién? Del Viste. ¿De cuál? Zambrano, ese es Zambrano. No, 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 no. Yo no aguanto la risa, Dios mío. ¿Qué es eso? Bueno, yo, de verdad que ustedes tienen esa cara porque no quieren que diga nada. Yo sé, pero ay, no, eso me da mucha risa. De verdad que no sé a quién manda para el calabozo. Alonso. No, 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 esa muchacha no va, definitivamente no. Ella no va al calabozo. Calladito, me veo más molesto. ¿Cómo que estuviste en el calabozo con ese mister? Vamos con el segundo caso, William Guzmán, que no aguanta la risa. Bueno, yo traigo aquí a Colate. Ay, el obvio a la Paulina, eso fue tan feo. El exesposo. Ese esposo de Colate, el exesposo de Paulina Rubio, que después que la llevó a tribunales para sacarle unos reales y pelear la custodia de su hijo, después que la malpuso delante de todo el mundo y la dejó como la villana de la historia, ahora el muy descarado acaba de declarar que él le gustaría fumar la pipa de La Paz con su ex porque quiere volver a ser amigo de ella. Para Pelando. La verdad que la desvergüenza de este señor no tiene nombre, porque tras haber perjudicado públicamente a la imagen de esta cantante, ahora viene con su cara dura a decir que quiere ser amigo de ella, ¿qué es eso? Es una falta de respeto y por irrespetuoso, abusador y descarado, yo lo mando al calabuzo. Después que la rayó, va que cuaderno el opus. Ya va, pero yo creo que en este caso los dos se dijeron cosas muy horribles públicamente. Vamos a empezar por ahí. Pero le empezo. Y segundo, yo creo, a mí me parece, perdón, pero sí pienso yo, me parece muy loable más bien que él ahora quiera reconciliarse, no afectivamente con ella, sino por el bien del hijo que tienen en común, que bueno, que quieran tener una buena relación, ya superaron todo el trauma del divorcio, ya acordaron lo que le van a pagar y ahora quieren tener una buena relación y eso es loable. Claro, pero creerse con la plata. Es verdad. Sí, y lo otro es que cuando una persona deja ir a otra persona y esa persona regresa, quiere decir que sí te pertenecía. Entonces, a lo mejor ellos son la pareja ideal. Ay, qué ridículo mi desillado. Con ese verso también. Lo que voy a hacer es expresar un poco mi preocupación. Un hombre no debe hablar mal de una dama que ella lo hizo. Voy a expresar mi preocupación por la forma en que se encuentra. Claro, si me deja. Tus valores religiosos, porque dónde está el tema de la reconciliación, el perdón, un hombre no debe hablar mal de una dama. Eso fue en una circunstancia puntual, estaban en un litigio, estaban en un litigio incluso peleando la patria potestad del chamo. Entonces, en esos momentos pueden justificarse algunas cosas. Lo cierto es que él está en todo su derecho de solicitar la reconciliación, buscar la paz y la armonía con su expareja, que además es la madre de su hijo. Bueno, que el niño esté bien. Que el niño esté bien. Que el niño esté bien. Si quiere en realidad, no, Paulina, no te deje con ese hecho tan feo. No, 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 es la paz del niño. Ay, que me dice la chica rosada en vez de la chica dorada. Primero te voy a decir una cosa, no te metas con Luis. Que le estás diciendo ridículo. ¿Qué es eso? Respeta. Ay, si amas a alguien, déjalo libre. Respeta. Si regresas, es tuyo. Y además es verdad lo que dice William. Un hombre nunca tiene que hablar así mal de una dama. A mí no me gustaría que hablaran así de mi, que digo, de la dama esa, no. De ninguna mujer. Así que, colate. Descarado. Eres un descarado. Y vas directamente al calabozo. Ay, esta está como contento hoy, contenta, lo que sea. Tercer caso, Carmela Longo. Bueno, traigo una habitual de este calabozo, Alicia Machado. Porque bueno, no es que ahorita esté metido en un escándalo ni nada, pero sí anda en una actitud de sobrada, porque la llamaron para hacer una serie en Colombia sobre una madame. Y entonces, bueno, nada, como el personaje es muy simbólico en la sociedad colombiana, entonces, bueno, ella anda de sobrada donde me dice, no me toque. Me cuentan en las revistas internacionales que ella va caminando en Miami o en México, donde sea, y le dicen, ay, Alicia, ¿no es tú? Sí, y, o sea, es eso, vale. Ella se debe al público, se debe a la gente, se debe incluso a la prensa, bueno, ya que ella no quiere casi nada con la prensa venezolana, por lo menos con la prensa de esos países, ella se olvida a veces de que ella no es, por ejemplo, en México o en Miami, ella no es oriunda de allí. Ella cree que acaso es la única actriz que no es colombiana, que va a trabajar a Colombia, ¿cuántas no han ido, ah? Entonces, concha, que se ubique, que se tome una pastillita de esa ubicantez de 500 miligramos y vaya un poquito a dosis. Carmela, pregúntame si te limpié el apartamento hoy. ¿Limpiaste? Sí, ¿y qué? Mira, Alicia, no te pago. ¡Arre, bravo, filibra! No te pago, ¿y qué? ¿Qué dicen ustedes? Sí, Carmela, que quizás a veces, por ejemplo, si tú dices que es un personaje muy importante, a lo mejor Alicia lo que está es resguardando que ese personaje no se debele antes de que se venda en muchos países la serie de televisión. ¿Y por eso tiene que ser antipática? Bueno, pero este... Es verdad, no puede ser antipática. No, ella es así. Puede ser también la impresión del periodista al que ella le respondió así, no sabemos por qué lo hizo así. De hecho, yo leí hace poco una entrevista que ella dio en El Espectador allá y se portó muy bien. O sea, el periodista estaba más bien muy complacido porque había tenido la oportunidad de conversar con ella. Bueno, pero es que además está viviendo ahorita, es en Colombia donde está haciendo esta serie y me parece muy importante lo que consiguió porque ese personaje lo iba a hacer Amparo Grisales y terminó en Alicia Machado. Eso es importante. Sí, a mí de verdad me sorprende lo que estás planteando porque yo que la sigo en Twitter he visto una serie de mensajes que he lanzado con una humildad que me impresiona mucho de parte de ella porque conocemos sus antecedentes. Pero además lo contenta y lo satisfecha que está de participar en este proyecto. Y yo me he dicho que no esté satisfecha y que no esté feliz. Y tiene unos comentarios para los fans bien positivos. Seguramente será un personaje muy provechoso para ella. Pero está actuando donde Colombia del Norte y Colombia del Sur. A ver. Qué chiste tan malo. Bueno, mira. De verdad, a mí me da como cosita con ella. Me da cosita con ella. Fíjate que yo leí por ahí. Yo soy muy letrada, mi amor. Leí por ahí que ella cuando vino a Venezuela se sintió mal porque mucha gente se metía con ella. Ay, qué mentira. Qué mentira. Y que le manda a escribir eso de Norte y Sur y todas las cosas esas. Yo creo que ahorita me da así como que cosita. Y no por eso. A lo mejor está feliz, pero Carmela siempre ahí, ahí, ahí. No, entonces por primera vez, creo yo, ella no va al calabozo. Ay, te salvaste, Alicia. Seguimos con maestra de calabozo loca por saber qué pasa con Juan Gabriel. Y sin dinero, sin ti, sin mí, sin nada. Cara, cara. Dale, pues, lánzala. Ay, querida. Bueno, querida. Bueno, resulta que Juan Gabriel fue invitado a un festival muy famoso que se hace en la ciudad de Valledupar, el Festival de la Leyenda Vallenata. Siempre invitan a una figura de renombre, ha estado Maránto y Santa Rosa. Y en esta ocasión le tocó a Juan Gabriel y, bueno, la prensa estaba como loca esperando que llegara el vivo de Juárez. Llegó un día antes porque él pidió que lo llevaran antes con una comitiva grandísima y empieza la rueda de prensa. Y le preguntan, este, Juan Gabriel, ¿cuál de tema vallenato es el que más te ha llegado, el que más te gusta? Y entonces él dijo, bueno, devórame otra vez una salsa. La rueda, todo el mundo se quedó viendo. Y para las pruebas, ahí está el video. Vamos a ver este video. ¡Qué pata! Me gusta un montón de estrellas. ¿Un montón de estrellas? Sí, y también me gusta mucho Devórame otra vez, por ejemplo, no sé si están de aquí, pero necesito escuchar mucho porque la música, pues me gusta, gracias a la música nos hemos conocido. ¿Por qué dice música? ¿Por qué está hablando así? Ay, devorando otra vez, esa salsa es buenísima, porque como así como un vallenato, que pego, cuando. Oye, devórame otra vez, que vaya con una cantidad, que lleve bastante CD y le lleven un iPod, de todo para que vaya a escuchar vallenato y sepa lo que es un vallenato y una salsa. Que vea concurso aquí en Bucuero. Yo creo que no se puede ser tan rígido porque ese es un tema que se hizo popular a finales de los 80, a principios de los 90, es decir, han pasado más de 20 años. Yo particularmente he escuchado alguna versión balada. Posiblemente he escuchado una versión vallenato, ¿por qué no? Es un tema que seguro ha estado grabado en distintos géneros. Ah, no, te lo que le dije. Y además hay otra cosa también allí. Es un festival de música vallenata, ¿no? Lo que estabas diciendo. También porque invitan a Juan Gabriel, que es lo que canta ranchera. Porque siempre invitan a una figura internacional. Bueno, pero también ahí tiene, también tiene responsabilidad la gente que lo está llevando. Pero además también hubo una parte, ok, él metió la pata, no se puede disculpar, pero también hubo una parte donde un periodista le preguntó a él unas cosas ahí que le estaba preguntando de otra persona y también metió la pata al periodista. Cualquiera puede meter la pata. Y bueno, también fue grabado en versión flamenco por Azúcar Moreno, que fue muy conocido. Pero es una salsa. Y tú viste allí como tenía como 20 micrófonos encima, ya es un señor mayor, ¿verdad? A lo mejor tenía una basurita en el oído y no escuchó bien lo que le estaban preguntando. Exacto. Ay, pero no importa que es Juanga, no importa si se equivoca el Cantabello, ¿verdad, Sumo? Ese es amigo tuyo. Sí, Cantabello, pero ahora yo también lo vi así como hablando raro. Está viejito. Te voy a meter a beso, te voy a meter a beso, porque la música, me gusta mucho la música. Parece el doctor Chapatín. No sé yo que por qué habla así, me entiendo. El doctor Chapatín. Ay, a mí me encanta cuando él me dice te pareces tanto a mí que no puedes engañarme, pero él tiene que leer también. Tiene que saber para dónde va. A lo mejor, como dice Orlando, grabaron Devórame otra vez en Vallenato, pero yo no sé, pero se lo grabarían a él. Así que Juan Gabriel, a mí me gusta mucho tu música, pero lo lamento. Así que vas directo al calabazo. Me gustas mucho, me gustas mucho tú. Papi, ¿qué tienes? Jean Carlos Canela, que es el esposo de Gaby Espino. En Miami hay un actor venezolano llamado Gabriel Coronel que está subiendo como la espuma, le han dado excelentes oportunidades. Otro papi. Y además de ser el novio de la hija de Chiqui, ha ido ganando prestigio porque ha demostrado que además el físico tiene talento. Eso lo tomó en cuenta eso lo tomó en cuenta Telemundo, ¿no? Y en los nuevos planes dramáticos del canal, el galán venezolano fue incluido en primera línea, dejando prácticamente como la guayabera, o sea, por fuera al Jean Carlos Canela, quien ahora se ha dado a la tarea de hablar pestes del muchacho demostrando que además de Goita es un envidioso. Porque si a él le dieron oportunidades y las ha tenido todas, ¿por qué se le siente cuando a otro les está yendo bien? Eso no es envidia, eso es envidia y precisamente por eso tiene que ir a drenar su resentimiento en el sótano del calabuzo. ¡Ay, no! Orlando Suárez que es mi papi aquí de esta defensa, cada vez si tú ves. ¡Ajá! Yo creo que está cuidando un poco su parcela. Sí. La puede cuidar. Jean Carlos tiene un estatus ahorita bastante importante en lo que es la producción de telenovelas en América Latina y bueno, si ve que a alguien se le puede acercar o le puede hacer algo de sombra es lógico que trate de reaccionar. Sí, y lo otro es que el caso de Jean Carlos Canela también, o sea, dime tú, William, si no has visto a Mario Cimarro que es un tipo que es re celoso con su personaje, con sus papeles, con su título en una novela, por ejemplo, un Fernando Colunga, tantos actores que están al nivel de Jean Carlos que cuidan el talante que tienen de protagonista ante los que se van asomando. Bueno, yo ahí estoy de acuerdo con William porque además Gabriel es venezolano y tenemos que apoyarlo. lo que está logrando así que estoy de acuerdo con William esta vez. No, pero es que nadie cuestiona que lo que está logrando Gabriel, lo que uno justifica es la reacción de Jean Carlos. Un momento. Eso es lo que yo no justifico. Porque es humano, porque es muy humano. en la mesa. ¿Están de acuerdo? Daniel y William. Por primera vez, por primera vez. Hola, uh. Ay, la cosa que me suena me está calaboso. Yo no sé. Agárrate a la izquierda, yo me agarra a la derecha. Yo no sé, pero yo no entiendo por qué este señor de Jean Carlos tiene envidia a Gabriel. Además que muchos lo conocemos y sabemos cómo es Gabriel. Él es chévere, trabajador. Bello. Bueno, yo no voy a decir Bello, pero ya lo dijiste tú y tu palabra vaya de la... Ay. Sí, pero mira, Jean Carlos, quédate tranquilo, ¿vale? Tú has hecho muchas telenovelas. Por favor, Jean Carlos va directamente al calabozo. Con un dolor te enterramos, papi, pero te visito más tarde. Ay. Seguimos con más este calabozo. Vamos con este caso que está buenísimo que lo trae Carmela Longo. Muchachos, me hagan para ir matrimonio como Nacho. Ah, adelante. Pero como adelante traigo al conde de recuacharo porque es bien osado, hay que ser bien osado para tomarse una foto mostrando los abdominales junto a Norkis Batista y a Xavi Muñoz. Imagínate tú, los tres con la franela arriba, ahí está, mira, ¿ves? Ah, Norkis y Xavi con aquellos chocolaticos así casi que dos por dos menos uno da tres y entonces él con aquellos que eso no era un chocolatico, eso era una caja completa de nueve meses. Sí, mírame. Ni siquiera, de verdad, con Cheleconde, piensa en tus seguidores, imagínate tú, después de ver eso, la gente lo durmió, me imagino, ese día. Mira, Carmela, pero ya va, vamos a estar claros, existen chocolates de chocolates, quizás los de Norkis estaban en barra, pero tienes un Toronto y chocolate, chocolate, ¿o no? Sí. El Ferrero, maravilloso, estupendo y el... Y lo otro, Carmela, que tú sabes que él se hizo esa foto con todo el sarcasmo del mundo y por dentro estará diciendo este par de cuerpos que tengo yo aquí no tienen los reales que tengo yo. ¿Cuál? ¿Cuál? Ya va, ya va, ¿a quién te refieres tú? ¿A nosotros? A nosotros. A nosotros. A nosotros. Aquellos dos, con estos dos no llegan a contar. pero yo soy limpio. Y este ni me ha pagado. No, pero a todos los que yo creo además que esa fue una foto divertida, yo la vi en Benevision.com y me parece que la hicieron fue para burlarse de ellos mismos. No, pero yo creo que... No, perdón el buen humor, Carmela, perdón. Para demandarle al calabozo lo que hay que hacer es aplaudirlo por la capacidad que tiene de reírse de sí mismo. No, y que no tiene complejo porque todo el mundo tiene que tener 90, 60, 90 en el caso de las mujeres y los hombres tienen que tener cuerpo de barquilla porque esos son estereotipos fijados por algunos medios. No todas las mujeres pueden tener ese cuerpo, no todas las mujeres pueden tener el cuerpo, no sé, de hasta maica. Exacto. Claro. Ah, sumo. ¿Qué me dice ese chocolatico y este chocolatotote? Bueno, yo no sé, aunque muy sexy de este lado izquierdo, del otro lado es chévere también, el conde tiene sus cosas. ¿Tú cómo sabes? Además, bueno, pero además a mí me gusta el merengue de Chiquicicero, papi, me gusta tu barriguita, pero tú me gustó, papi, me gusta tu barriguita. Hay muchas mujeres que les gustan su barriga, mi amor. Así que, no, no, y no, el conde no va a arrocar calabozo. Así es. Tú como que tienes algo con el conde. Séptimo caso. Séptimo caso, bueno, traigo a este calabozo a Cristian Chávez. por el escándalo este que armó, por el escándalo este que armó, porque él, según tengo entendido, ya había terminado la relación hace un mes y se estaban como despidiendo, recogiendo las cosas del apartamento, esto es tuyo, esto es mío, para allá y para acá. Y la molestia, según cuentan, vino porque el Cristian puso en el Twitter una foto de su pareja vestido con ropa de mujer y entonces se armó una discusión. No, fue al revés. Fue al revés. Y él, ¿ah? Fue al revés. El novio de Cristian. El novio puso una foto de Cristian. Ajá, el novio Kruger, sí, puso de Cristian vestido de mujer y entonces el hombre se molestó, se entraron a golpe, en vez de tratar de limar las cosas, se hirieron los dos, vino la policía y se los llevaron y les pusieron sendas multas. Esta es igualita la de Revedel, la flaca. Ya el Chávez pagó su multa y está en su casa. Igualita. Pero yo no lo voy a, los mando a los dos al calabozo por violentos y escandalosos porque las cosas no, la violencia no se justifica en ningún caso. Claro, bueno, pero es muy triste porque además es una demostración de venganza lo que está ahí porque si uno puso la foto de uno vestido de mujer según lo que cuentan en la prensa, Cristian está también grabándolo a él dormido para colgarlo en internet. Eso es venganza, ¿no? Entonces está bien que los manden a los dos. Es un caso bastante pestilente por donde lo vean. Pero yo no los enviaría al calabozo porque ellos deben pagar su condena en las celdas de Los Ángeles en California. Bueno, pero ya como tienen dinero ya salieron. Pero deberían estar presos ayer. pagar una fiesta. Ah, ¿qué me dice? Miran ahí, igualito. Ay, Dios, ¿qué le pasó a esa gente? Mira, yo ni en los peores rumbas, mi amor, he agarrado eso así. No, 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 se volvieron locas, que digo, locos. Así que los dos, óigame bien, los dos van directamente, Zenilda, al calabozo. Ay, sí, se pasaron.